Chicos, bueno, estamos de regreso a los proyectos de deuda, estamos aquí con los cuatro integrantes del séptimo tren, este fantástico temita que estamos promoviendo más suya que mía. Y bueno, pues yo quiero presentarles, tenemos aquí al baterista, su nombre es... Joaquín González. Gracias Joaquín. Y tenemos al bajista, que su nombre es... Raúl Martínez. Gracias Raúl. Bueno, pues Raúl Martínez, estamos aquí contigo, para que nos platiques un poquito, ¿cómo te sientes en el grupo séptimo tren? Pues, se siente una emoción, lo que pasa es que, lo que pasa es que ya tiene el primer material, te acompañé en unas cuantas roditas, ahorita ya que pertenece al grupo se siente la buena vibra, ¿no? Qué padre, qué padre. ¿Cuánto tiempo ya llevas en el grupo? Pues, tendré como unos cinco meses más o menos. Ah, medio año, bueno, pues ahí estamos perfecto. Y platícanos un poquito, ¿cómo te llevas con tu bajo? Bien, en el bravo sí lo agarró. Así como que agarró el pez. Ok, y bueno, pues ahora nos vamos contigo. Platícanos un poquito, este gran baterista, ¿cómo se siente aquí en el próximo tren? Me gustó, me gustó, muy emocionado. Sí, yo, pues más que nada, la vibra tiene los cuatro estados. A ver, pero díganme chicos, ¿entre ustedes han habido pleitos? Por los mínimos, pero nada más cuando él se pone de... ¿De presidentes? Sí, ah, o sea, ¿y a quién quiere tomar la tos? A ver, platíquenme, ¿quieres dar más la tos? ¿Eres tú el la tos? No, ya no. ¿No? ¿No? ¿Quién es el que pone? ¿Y quién pone el que, bueno, cuando ya están aquí preciando al relajo y que están así en sus cinco minutos porque no? O sea, que estemos de malas. ¿Quién es el que pone el estate quieto en el grupo? Como que nos turnamos sin querer. ¿Así? Ok. Y así como que ya, mentalmente, como que ahora le toca este cuyano, ¿no? ¿Quieres el resultado del grupo uno por uno? Sí. Ok. Chicos, coméntenme un poquito. En este tiempo que han pasado juntos, ¿qué experiencias han vivido? Platíqueme una, la que más le han dejado huella, que digan, wow, con esta me quedo. ¿Algo que les haya pasado? Yo creo que todos, bueno, cada tocada tiene su experiencia. Bueno, estos son los escenarios que hemos empezado. Digo, como vamos empezando, no son escenarios a lo mejor muy grandes, pero la gente, ¿no? La gente es lo que cuenta. La gente cuando juega sus canciones, escucha las cantas, su rola, las cantas, o sea, eso, eso es la emoción, esa yo creo que sería la mayor experiencia, ¿no? De como grupo, la mejor experiencia. Algo que me haya gustado, es que cuando llegamos a las tocadas, ahí ves que nadie quiere abrir. Ok. Digamos, nosotros, ah, ¿cuántas tuvimos? O sea, ponen el ejemplo. Ajá. Y después ya todos, ya quieren tocar su historia. Bueno, pero eso es padre, ¿no? Porque realmente para la gente que diga, oigan, esos chavos se aventaron con todo, bueno, pues la verdad es que para abrir el momento, pues que para el canto es lo que se anime. Como bien lo decía mi muestra, ¿no? Es como el tren, es que ahí vamos, ahí vamos con todo. Ahí vamos. Estamos avisando, no estamos pidiendo permiso, ¿no? Oye, qué paradísimo. Díganme una cosa, ¿cuál es la canción que más escuchan en la gente cantar? Cuando ustedes pidan en el escenario, ¿cuál es la que más les ovacionan? Platíquenme un poquito, ¿cuál es la ovacionan más? Yo he escuchado que han pedido más y cantan más, es la de Lo que siento por ti, y también enseguida la de La Llamada. Que es la que van a cantar. Bueno, el primer disco, sí. ¿Este es el segundo bebé? Sí, este es el. Chicos, déjenme mostrarles que aquí tenemos el segundo bebé. Tenemos el segundo bebé de estos chicos maravillosos, que prontamente ustedes lo van a ir a presentarlo. Así es de que está en pañalitos aún, y estábamos a la primicia. ¿A quién le están dando la primicia, chicos? A ver, Grifén. A VOX 5.5. Ahí está, VOX 5.5 tiene la primicia. Y bien, venimos desde arriba a revisar ustedes con este tema maravilloso, con este tema que están promocionando, que es más tuya que mía, que por ahí ya les están comentando. Y nada más por último, chicos, para pasar a lo bueno, que ya todos ustedes están ansiosos por escucharlo, ¿verdad? Me imagino que sí, ya escucho sus gritos ahí en la salita de chat. Bueno, pues déjenme les digo que este temita, y con estos chicos maravillosos que tenemos aquí, damos un agradecimiento total a todos los chicos, colegas de todas las emisoras, mando un saludo de verdad a 105.7 de la FM. Saludos, banda. Gracias por estarnos apoyando. Y también voy a mandar saludos a Venezuela, Caracas, Colombia, que están sonando ya nuestras canciones. Déjenme les digo, chicos, que Colombia está haciendo ya la llamada. Y Colombia está tocándola en estos momentos ya. Y, por supuesto, en Argentina se nos fue ya séptimo tren. Así es de que vámonos con todo. Recuerden que Radio Láser Digital y Boxing World 5 Radio, lo que tú quieres escuchar, es internacional. ¿Algún mensaje, chicos, que les quieran mandar a sus seguidores? Muchas gracias por todo el apoyo. Y aquí estamos y espero les guste este material que estamos presentando. Somos séptimo tren. Ahí está el mensaje. Estamos con más, con más para todos ustedes. Y estamos con... Séptimo tren.